No, no lo tengo a ese comando Lo tengo que poner, boludo Se ve bien, chicos Se escucha bien, está todo correcto Relación mi voz con el juego ¿Qué haces levantada? Es tarde Es la hora de dormir Pero aún es hoy Cariño, por favor, no ahora No tengo energía para esto Ten ¿Qué es esto? Tu cumpleaños Joya, chicos Bien Ayer me puse re mal, boludo, saturó mucho Te quejabas de que tu reloj estaba roto Entonces Pensé que ¿Te gusta? Yo veo este tipo de cosas y ¿Qué? Esto es lindo, pero Creo que está trabado ¿Qué? No, no, no No puedo evitar imaginarme la misma relación conmigo Vendo drogas duras Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca Eso quisiera Es muy épico, boludo Los feels mal Chicos Yo lo jugué al juego este Saben que lo jugué porque lo subí en YouTube Es muy sad, boludo Así como Hay muchísimas cosas En serio que A mí me pasan de que Antes por ahí me daban gracia Y hoy día me ponen muy mal Porque No puedo evitar imaginarme Que las cosas me pueden llegar a pasar también con mi hija Creo que yo me puedo llegar Se me puede ir la vida entera Si les iba a pasar algo Por ejemplo Capaz que hay una pelotude para ustedes Pero vieron el tema ese Su florcita La encontraron En un grande Hola Sara Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá Tío Tommy ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora ¿Hay algo? Tío Tommy Hola Bueno Arrancamos chicos Estamos ready ¿Qué fue todo eso? El teléfono está muerto Era la Argentina Sara ¿Vieron chicos? Reiniciar a Streamlib Cerrar la aplicación y volver a abrir Ok, sigamos Maldición Olvidé darle esto Chicos ¿Está todo bien? A ver Refresquen la página Tienen un refresh Porque a mí también está pareciendo Que tengo cero espectadores Así que Y no estoy perdiendo cuadros Ni nada ¿Papá? Te 100% De incremento Debido a una misteriosa infección Ok Una misteriosa infección Mira cuando me dijo Me dijo papi La madre ¿Estás aquí? Está conectado de alguna manera A la epidemia A nivel de la crisis Mirá la terrible pieza De show Boludo Muestran un aumento De agresividad Debemos sacar a todos De aquí ahora Hay una fruta legal Como pueden ver Hay una promoción Aquí detrás Eso sí Oh Oh Dios Papá Me encanta Boludo Mirá Tiene una máquina El chabón para hacer ejercicio Todo ahí Es mega épico Boludo ¿Qué sucede? ¿Quién estaba prendiendo en un asado? Se había pasado con el alcoholcito Viste el loco Le tiró el alcohol ¿Quién no habrá hecho esa En el fuego del asado? Tirá el alcohol No, ¿qué va con eso? Salcita ¿Dónde demonios estás? Llámame En camino A las 2.15 AM O sea Se escucha todo ese quilombo A las 2.15 AM Yo me puedo morir Boludo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirá encima la goma ¡Y ya me muero, boludo! O sea Me voy al lugar más recóndito De mi habitación Ay, me asusté con el reflejo Boludo Ay, la puta madre Era él o yo Dijo el Pity, ¿no? Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí ¿Me entiendes? Sí Tommy, vamos Vamos ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea Oh, Dios Mientras estás lleno de sangre No es mía Solo salgamos aquí Dicen que la mitad de la ciudad No aparecen los viewers, boludo ¿Dónde estamos firmes, por favor? Una clase de parásito o algo así ¿Vas a decirme qué sucedió? Después Ahí será ¿Cómo estás, cariño? Hola, Tommy Estoy bien ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro Gracias Sin teléfono celular Sin radio Sí, vamos ¿Qué masa? ¿Cómo se escucha? ¿Viste? Tommy está hablando Bueno, no paraba de hablar Dijeron hacia dónde ir Dijo El ejército bloquea la autopista ¿Cómo va rotando? Ahí me aparecen los viewers, chicos Toma las 61 Llegamos ¡Uh! ¡Uh! Aplausos Dijeron cuantos estén muertos Probablemente muchos Encontré a una familia Todos arruinados Tommy ¿Sí? 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 Bueno, básicamente se pudrió todo, amigos ¿Qué harían ustedes en una situación similar? No tenía ni idea La verdad Yo sé que todos Playan Que ahora salí con una pistola Pero realmente ¿Qué harían? Dios santo La granja del Luis Espero que ese maldito haya salido Seguro que sí ¿Pero a dónde salís rajando, boludo? No ¿A dónde? ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente En la ciudad Estamos bien Yo creo que lo mejor es Así es, trabajaba en la ciudad Reforzar tu casa Estamos bien, confía en mí Ir a un techo Ir a un edificio La parte más alta No sé, boludo ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo, Tommy ¡Ventente! ¡Hijo de puta! No has visto lo que yo vi Alguien más pasará por aquí Si no Menos al hospital y la policía Y un supermercado ¡Ja, ja, ja! Mañana compro ¡Ja, ja, ja! Se arrae hacia la cabeza el mal No, esto es malo Todo el mundo tuvo la misma maldita idea Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Da la vuelta! ¡Tommy! ¡Dios! ¡No! ¡Qué diablos sucedió! ¡Amigo! ¡Sí, lo vi! ¡Puños! ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! ¡No! ¡Vamos, gente! ¡Muévanse! ¿De qué están huyendo? ¡Eso trato! ¡No! ¡Dios, ayuda! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Yo no puedo atravesarnos todos! ¡Se procede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! ¡Allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Córrense, vieja! ¡Ve! 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 Usual y 12 gracias por ese follow! ¡Bienvenido! ¡Eh! ¡Ojo con alerta de follow! ¡No! ¡Man! Ya lo había jugado, amigo. Pero no remasterizado. Este es uno de los mejores juegos que jueguen toda la vida. Toda la historia. ¿Dónde compré ese staff? Y lo fui comprando así, variado, Mercado Libre, varias cosas, acá en mi ciudad, algunas otras. ¡No! ¡Amigo! Estoy aquí, cielo, estoy aquí, dame la mano. Mati, sí, es PC4, amigo. ¿Cómo andas, querido? ¡Me duele la pierna! ¡Duele mucho! ¡Están bien! ¡Tendremos que correr! ¡No, no, no, no! ¡Mantennos a salvo! ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Ay! ¿Gorro con algún botón? ¡Está muerto! ¡No! ¡Solo mantén los ojos cerrados, cielo! ¡Este es zombie! ¿El que tengo atrás? ¡Sigue corriendo! ¡Pero, brudo! ¡Yo me convierto en un potencial Usain Bolt! ¡Me huelan las patas! ¡Mirá cómo corren, amigo! ¡Ay, quiero mirar para atrás, pero no! ¡Me huelan las patas! ¿Por qué se caen? ¿Por qué? ¡Corre Joel! ¡Estás re groso, amigo! ¿Cómo se caen, boludo? ¡Vale, Tommy! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Parado mucho! ¡No gastes balas! ¡Está muerto! ¡Ya casi llegamos! ¡Marguita sea! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡Sí, mala, amigo! ¡Ya imagínate que antes! Antes de duerme... De mudarme estaba por comprar un setup mejor Que me salía 18... 18 mil pesos todo Y ahora eso mismo está 29 mil pesos ¡Vamos, man! ¡Vamos, locura, boludo! ¡Vale, dale, dale! ¡No, no quiero jugar esta parte, amigos! ¡No quiero, boludo! ¡No quiero, boludo! ¡Papá! Está bien, cielo, estamos a salvo ¡Hey! Necesitamos ayuda, por favor ¡Alto! Es mi hija, creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles en el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña Pero... Sí, señor Escucha, amigo, la hemos pasado mal Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no ¡Oh, no! ¡Sara! ¡Mueve las manos, cielo! Lo sé, cariño, lo sé ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño Estarás bien, cielo, quédate conmigo Bien, te levantaré Lo sé, cariño, sé que duele Vamos, cielo, por favor Lo sé, cariño, lo sé Sara Cariño No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña Vamos No 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 No, por favor Dios El número de muertes confirmadas ha superado las doscientas El gobernador ha declarado un estado de emergencia Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles El pánico se expandió por todo el mundo Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Con los burocratas alejados del poder Por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial Hola, Lucas, ¿cómo andas, amigo? Ashley, ¿qué se puede hacer el polio? Por medio de la estrecha Un grupo que se hace llamar las luciérnagas Se ha adjudicado los ataques Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas ¿Aún pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad Busquen la luz Crean en las luciérnagas No sé qué gracioso El nariz Primero capítulo, chicos Veinte años después Un momento Es un juegazo esto, amigo Es uno de los mejores juegos de toda la historia Que para cuando llegue la... La parte dos voy a tener la 4K Vea, vea, vea la play Así se ve mejor No, no No quiero Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito Western Ahí estamos Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Lo dijo Tito, gracias, Bananera ¿Querías estar solo, recuerdas? Luco también Entonces te acepto uno El trato se canceló Y el cliente se escapó con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento Para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa Y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé Dame eso Esos idiotas siguen vivos ¿Qué gracioso? ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapará primero Ese hijo de perra es inteligente No No lo suficiente Sé dónde se esconde Por supuesto que sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo ¿Todo bien? Estoy listo ahora Mal, boludo Sí No, ahora estaría bien Hace una banda Ey, loco Con mi silla gamer no, ¿eh? Con mi silla gamer no Se ponía violenta El punto de control 3 sigue abierto Solo quedan unas horas antes del toque de queda Será mejor que nos apuremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!